Por una pieza mecánica del motor con valor aproximado a los $5,000 en mercado, la comunidad de Poliuc en el municipio de Felipe Carrillo Puerto se quedó sin patrulla desde hace seis meses. Los únicos dos agentes policíacos que cuidan de 1,800 habitantes ahora vigilan a pie en colonias y cuando existen eventos delictivos recurren al delegado de la comunidad para prestarle su vehículo que se ha convertido en una patrulla. Esta situación primero la reveló un habitante del poblado maya que se identificó como Orlando Burgos. Una patrulla, pero dicen que no hay recursos por el presidente municipal de que como 5.000 7.000 pesos cuesta una pieza para reparar una patrulla. Entonces el delegado le dice que tiene que trasladar a la gente, al detenido por ejemplo, en su propia camioneta. Aquí necesitamos mínimo una o dos patrullas, necesitamos cuatro o cinco elementos para que pueda resguardar el orden, para detener a una o dos personas. Pero a veces ni las policías tienen armas, solo utilizan un simple toleta, un simplemente gas. Catalogó como un insulto el que funcionarios del gobierno de José Esquivel Vargas Chacmesh se ostenten con camionetas que superan el millón de pesos, mientras el poblado se sumerge por la falta de 5.000 pesos. No es posible que los de los ayuntamientos estén en lugo de tener carros nuevos, mientras aquí seguimos en la marginación. Es un insulto. Desgraciadamente se puede decir así, es un insulto para el pueblo. Al encontrar al delegado de Poliuc, Armando Jiménez, admitió que desde hace seis meses se quedaron sin patrulla y explicó el porqué. Desgraciadamente se le dejó una pieza, esa pieza nos dicen que sale como cuatro a cinco mil pesos. Y hablamos con el secretario, con la secretaria general, Alicia Tapia, nunca nos han dicho que no, pero desgraciadamente no hay nada hasta ahora. Queremos de que nuestra patrulla esté en función porque desde que no sale la patrulla ha subido el índice de robos, porque no hay recorridos. Los ladrones ven de que pues tristemente los dos policías que tenemos andan a pie. Esta condición de abandono ha obligado al delegado a tener que utilizar su vehículo para traslado de delincuentes o quizá lesionados. De hecho, la misma, mi camioneta la ocupamos a veces hasta para los auxilios solicitados. Nos llaman y nos dicen, ¿saben qué? Oye, dele, necesitamos su apoyo. Yo voy exponiéndome para que, no sé, nos hagan apedradas o no sé, cosa. Y mi vehículo no es una patrulla. Yo creo que hasta eso es un punto malo porque realmente estoy sacando a luz lo que es mi vehículo particular. Y sobre todo que si es algún herido y perece en tu vehículo. Exactamente. Yo soy responsable por hacer un favor o por tratar de hacer mi labor como delegado. Dele, ¿y qué te dicen cuando vas al palacio? Pues, mira, llego allá y nos dicen que realmente no hay dinero, no hay presupuesto, que sí va a haber el otro mes, que vente la semana que viene. Nunca me han dicho que no, pero resultados no tenemos. Son cuatro mil pesos, pero pareciera que fueran cuatrocientos mil. La autoridad comunal se ha decepcionado de reiterados recordatorios y el típico sí, pero quizá de otros años, porque Poliuk padece de abandono. La autoridad comunal, por lo tanto, 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 por lo tanto. Y si va a haber un alto nivel, por lo tanto. El otro día que viene a hacer, vele, 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 vele. Gracias.